Nacer, pues tuviste una lucha muy dura, ya ha venido creciendo la rivalidad con Rey Pantera Jr. Te lanza el reto por las máscaras. Así es, mira, pues creo que estamos preparados para enfrentarnos ante Rey Pantera Jr. por la lucha de máscaras. Sabe que no nos rajamos y podemos dar el 100 arriba. Él dice que ya encontró tu punto débil, hoy atacó tu pierna, ¿qué puedes decir al respecto? Pues bueno, vamos a tener más cuidado, porque dice que ya encontró el punto débil. Bueno, no tardaremos mucho en encontrar el tuyo. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Claro, el reto que venga ahorita es con Rey Pantera. Adelante. Nada más le voy a decir a Rey Pantera que el Láser Boy va preparado, cabrón. Muchas gracias, Láser. No resté a ti.